Verdaderos momentos de tensión vivieron 10 tripulantes de la embarcación pesquera artesanal Luis Rodrigo. La nave ardió en llamas mientras los hombres de mar realizaban sus faenas de pesca cerca al distrito de Santa. Pese a sus esfuerzos por apagar el incendio, las llamas continuaban avanzando. Al parecer, un cortocircuito al interior de la sala de máquinas generó el siniestro. La intensa humareda, que se veía a lo lejos, alertó a la embarcación pesquera Brian que se hallaba cerca a la zona. Al percatarse de lo ocurrido, acudieron a auxiliar a los tripulantes de la nave siniestrada para luego trasladarlos a un centro médico. Se conoció que tanto la embarcación Luis Rodríguez como los pescadores son de la región Piura. Todos ellos se encuentran bien de salud. Gracias por ver el video.